¿Te pasa algo, Amu? No deberíamos ir al pudridero. ¿Cómo que...? Pues a ver a qué viene eso ahora. Ese hombre se pasó años en el Cairo estudiando la cultura del Antiguo Egipto. Cuando volvió a la villa empezó a matar a las mujeres. Las rajaba de arriba abajo, abriéndolas en canal. Calle, calle, calle. Calle, por Dios. Se me están subiendo las gachas del desayuno hasta la mismísima nuez. No creo que debamos pedirle ayuda a un hombre así. Un hombre muy normal no es, tiene usted razón. Pero la justicia es mañana, es ahora o nunca. Piensa en su madre. Fue que ese hombre nos dé la clave para encontrarla y resolver todos los enigmas de una puñetera vez. Está bien. Daré las preguntas y después dejaré que la justicia siga su curso. Vamos, es aquí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.